Hugo no quería hacerse la cama. Tampoco quería recoger su ropa, ni sus juguetes, ni ayudar a poner y quitar la mesa. Su madre le decía todos los días que tenía que ayudar con las tareas domésticas, pero a Hugo le daba igual. Papá tampoco hace nada y a él no le regañas ni le sermoneas, le decía Hugo a su madre. Papá trabaja todo el día y cuando llega está muy cansado, decía su madre, y yo necesito que alguien me ayude. Pues que te ayude él, yo también estoy muy cansado cuando vuelvo del cole. La mamá de Hugo llevaba tal ritmo de trabajo dentro y fuera de casa que un día no pudo más. Cayó enferma de cansancio y se la tuvieron que llevar al hospital. El caso es que la madre de Hugo no volvía y el padre de Hugo no conseguía sacar tiempo para trabajar dentro y fuera de casa. De modo que la casa se empezó a llenar de suciedad. La cama de Hugo tenía las sábanas arrugadas y sucias, la cama de su padre también, y en pocos días se quedaron sin ropa limpia. Tendremos que organizarnos con la casa, dijo el papá de Hugo a su hijo. No podemos seguir así, tendrás que ayudarme. Durante días a Hugo no le quedó más remedio que hacer su cama, recoger su ropa y sus juguetes, limpiar su habitación. Su papá tuvo también que aprender a cocinar, a lavar y a planchar la ropa, a limpiar y hacerse la cama. Cuando la madre de Hugo volvió a casa, su padre y él la recibieron con una gran alegría. Te hemos echado de menos, dijeron padre e hijo. Parece que al final habéis conseguido organizaros sin mí, dijo ella. Desde entonces, los tres se reparten las tareas domésticas y la mamá de Hugo no ha vuelto a ponerse enferma. Además, les queda tiempo para hacer un montón de cosas divertidas todos juntos. Gracias. Gracias. Gracias.